Alba con su afán de destrozar a Jorge al final está cayendo ella misma en su trampa. El condelequio también hoy descubría que a ver ella después de descubrir que Jorge Pérez había sido infiel a su mujer ha dicho que llevaban un año pues tonteando y ya haciendo el tonto con Jorge y recordamos que durante este tiempo ella también tenía una relación con Santi Urboa así que lo de las infidelidades porque ella ha estado con una relación paralela estaba tonteando con Jorge mientras tenía una relación pues con Santi esto tendría que aplicársele a todo el mundo por igual han sido muy duros con ella sobre todo Beatriz Cortaza porque ha dicho que ya el daño que le está haciendo a una familia al margen ya de que haya tenido pues sí un algo, un tonteo, un roneo o que se hayan acostado con Jorge, ahora ya todo el daño gratuito que está haciendo a esta familia ya es mejor parar. Como ya dice Los Santos es otra Rocío Carrasco que destroza familias y no le importa para nada. Con Jorge ya lo ha hecho anteriormente con Feliciano y lo hizo con Fonsi. Feliciano ni Fonsi tenían una familia de cuatro niños. Eso también es cierto. Pero con Fonsi tenía un hijo. Ella, que era suyo además. Sí, sí, pero era suyo. Pero es que está, los cuatro hijos del bobo este. Sí, de Benemérito. La verdad es que sí. Y alguno es de una edad en la que se da cuenta perfectamente de lo que está pasando. Las declaraciones de Alba Carrillo. Ella publica una fotografía, una story en Instagram. Es decir, una de estas informaciones que a las 24 horas se borran en la que ha escrito el siguiente texto. Y además, bastante deslavazado, desordenado. Dice... Está como en tres planos, como si fuera un crocante. El cinismo y la hipocresía traspasan todo límite. Punto. Aquí cierra un cuadro. Bueno, yo por lo menos la he puesto contigo. Ya este es el punto. Mira, ves ahí. Yo es que me quedé cuando digo. Ah, parte. Y entonces, ah, se me iba la parte a otro lado. Digo, pero ¿dónde vamos? Ahí es cuando dice, y para colmo, aparte... Aparte de chismosos. De chismosos cuentan las cosas mal. Y fórmula cinco preguntas. ¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ellos semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o poco? ¿Quién permite que hable la gente que ni estaba? Bueno, pues la verdad es que son preguntas que nos hicimos el día a día. No, pero podemos contestarlas. Desde el primer día las podemos contestar. Hemos estado contestando. ¿Dónde grabaron las imágenes? En la fiesta de Unicornis sabías perfectamente que lo estaban grabando. Eso es. ¿Quién las hacía? Tu amiga... ¿Quién las hacía? Tu amiga Marta López. No, espera. ¿Y ella? ¿Quién autorizó su emisión? Bueno, efectivamente. El unicornio, que es la que tiene las imágenes exclusivas. Alba Carrillo, que es la protagonista. Y Jorge Pérez. Porque dice Paloma que el mismo sábado les dicen... No sé si confirma con documento o con notario. Las había visto Jorge las imágenes. Es que él había pactado que aunque emitieran esas imágenes no iba a haber beso. Sí, pero las había visto. Es que este chico está sentando plaza de... Emiten las imágenes, emiten las imágenes y Jorge Pérez después... Bueno, bobo de... Sí, he llegado a la capital. Lo de Cateto. Lo de Cateto es que es Catetolandia. O sea... Catetabobos. Pero que él... Las noches de Madrid me confunden. Emitidas las imágenes, insisten que no hay beso. Y todos vemos, Federico... Porque no las había visto. Por eso digo que es que la autorizó sin ver. Porque había pactado con Marta y con Alba la versión. No, no, no. Son dos cosas distintas. Sí, también. Pactar la versión es que aquí no ha pasado nada. Solamente nos hemos tomado un carajillo para sobrellevar la noche. Bien. Eso es pactar. Es decir, aquí... Polvo. No hemos hecho nada. Ni de estrellas. Nada. Pero lo otro es distinto. Cuando tú autorizas unas imágenes, dices que no hay besos, que no las has visto. Porque se ve un beso. Si no, no las autorizas. O las autorizas, pero no dices que no ha habido besos. O sea, es que el... Este que es que no puede ser más tonto. Este tío autoriza unas imágenes sin verlas. Y luego se pone a contar lo que hay en las imágenes que no ha visto. Pero, zoquete, si llevas dos copas... Y él mismo dice, yo sé que estaban grabando. Bueno, pero no sabe lo que han grabado. A ver si las han visto o no. Y además no sabe. Igual sabe un vídeo. Es importante. No sabe toda la producción de Benur que se hizo. Exactamente. Que eso lo dijo Dani el primer día. Había más cámaras que ven. Y efectivamente... Pero él aceptó sin tener idea de lo que había en lo que se emitió. Él pudo aceptar que se publicaran unas imágenes, pero no esas imágenes. Lo cual es una engañifa, dicho sea de paso, y él cae como un pardillo porque... Bueno, porque él pacta una cosa que luego no sostiene las otras dos. Él pacta ocultar el adulterio. Eso es. Bien, normal. Eso es lo que se hace. Me dicen a mí, una persona que estaba allí, que desde el momento que entra en la discoteca, hasta que llega Alba, pasa por... Varias manos. Por varias. Varios huellos. Pero normal. De momento han salido dos. Sí. Ya hay dos mujeres que... Falta una tercera. Bueno, pero vamos a ver. Falta una tercera que esa no va a salir. Pero ¿por qué no va a salir? Porque mañana sale por otro lado. Bueno, ya tenemos revista con explotiva. Pero bueno, o sea, ¿os dais cuenta de que lo que estamos diciendo es eso y nada monada? O sea... O sea, igual la que sale de tercero discordia no le interesa salir porque está con otra persona. Bueno, imagínate, imagina... Este es un guaperas. Estos son dos métricos de guaperas que va por ahí de guaperas. Porque además de inteligente no puede ir. O sea, y además no hay más que ver lo tonto que ha sido en toda esta historia. Y lo pardillo y lo bobo. Pero va de guaperas. Llegas allí y enseguida están todas las gallinitas con el tal, pues él roneando, dejándose querer. Hizo su emisión, ya más o menos lo tenemos claro. Claro, ¿quiénes llevan rellenando programas y hablando de ellos semanas? Efectivamente, todo Mediaset, pero no solo Unicornio. No, 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 esto va con... Y Alba y Marta. Claro. La que deja la Marta también está rellenando programas. Ellas dos. O sea, ¿quiénes rellenan? Ellas dos con Unicornio y con La Fábrica. Eso es. Porque aquí la gran historia es que hay dos productoras enfrentadas. Ana Rosa cometió un error que ahora se ve en la perspectiva. Es más fácil verlo ahora que entonces. Porque era su fiesta. Y pedir perdón por hacerlo. Y luego que no le gustó decir regañar, pero esto no se hace, pero se emite. Entonces, claro, eso da pie a que luego, cuando los otros, que son carroñeros natos, se lanzan por la ovejita lucera, pues entonces quedas mal. Porque has quedado objetivamente mal y ella lo sabe. Y esta, que es más mala que un dolor, tu amiga Alba, Alba Carrasco, porque es la misma, el mismo modelo. Gente que disfruta destrozando a la gente. Yo no entiendo por qué, pero hay gente que es así. Y que tienen una verdad que se cree en ellos. No, y además porque les conviene. Se la creen porque les conviene. Que resulta que una productora que era la decente, por un error de cálculo, por un dejarse llevar de Navidad, al final... Por jugar a ser la fábrica de la tele. Bueno, por lo mismo, porque hasta ahora la hegemónica era la fábrica de la tele trola. Y entonces, Unicornio, que es la que está despegando y que tiene mejor crédito, y en la otra ya está Sonsoles. Es decir, es que aquí hay una competencia que está destruyendo a Telecinco por el agujero negro de la fábrica de la tele, que es un agujero negro. Es que creó un tsunami. Entonces, ahí se equivocó, y es una equivocación que además... Es que he repasado el momento en que Ana Rosa lamenta y se enfada, porque ella misma se da cuenta de que no deberían haberlo hecho. Pero, Federico, es complicado que un jefe controle todo absolutamente lo que ocurre. Y sobre todo que yo tampoco sé si ella había visto. Igual que estoy seguro de que Jorge no había visto esas imágenes. Esas no las había visto. Vídeo. Pero no ese vídeo. Que le enseñan por un teléfono. Exactamente, pero no ese vídeo. Y él creyó que esas eran las imágenes, porque es muy cortico. Son dos metros de tío, pero muy cortico. Pero y Ana Rosa pensó... Con las cejas muy bien depiladas, por cierto. Sí, chavales, ahora se depilan. Va con un estilista a todas partes. ¿Él? Él va con un estilista. Yo sé que llevaba gafas sin cristales. No, no, eso lo dije yo. Es una ofensa para los que tenemos tres partes. No, no, pero me lo confirmaron. No, a ver, si yo lo dije por intuición. Que él mismo lo dijo la primera vez. Dijo, no, no, son gafas. Son gafas, dice, para aparentar ser un poco serio. Claro, porque es que si no, pues es un guaperas, baratillo, porque tantos ahora. Una guerra de productoras por la crisis de la cadena. Esa cadena ha dependido a la fábrica de la trole y de Sálvame durante muchos años. Ese negocio se lo han cargado con Rocío Carrasco. Se lo cargaron. Y además está muerto. O sea, no hay manera de levantarlo. Porque yo el otro día vi la posteridad con Lidia Lozano y tal. No tiene solución. O sea, hay algo que te repele. Era una crueldad típica de Sálvame, pero lleva unos extremos ya grotescos. Ya no son los armarios del mueble. Ya no es, ya no tiene gracia. No era el primer día de lo que habla. No tiene ninguna gracia. Que el primer día era gracioso. El primer día, el problema es que lo ha alargado. Alba lo ha alargado. Si se hubiera quedado allí, no hubiera pasado nada. Pero dice la cuarta pregunta. ¿Quién dice lo que es mucho o poco? Lo estás decidiendo tú, Alba. Lo que es ella, la que está filtrando los tiempos, manejando... ¿Quién se ha ido al deluxe? Eso es. Claro. Que dijo que no iba. Era media fe esa cantar... ¿Quién dijo antes que estaba deprimida y en la López y Bor? Y luego aparece cantándolo de falso enano a un tío de dos metros. Es un poco raro. El psicocheque, eso. Psicocheque. Eso es. Ni estaba enferma, ni está curada. O el cuernocheque, que es otra de las opciones. Eso es. Bueno, pues esa es la cuarta pregunta. Ella y la Celestina, su amiga. Y la última. ¿Quién permite que hable gente que ni estaba? Bueno, pues ahí eres tú la que has dado el consentimiento para que esté toda la cadena hablando de ti. Bueno, pues lleva toda España hablando de eso. Entonces, que no acuse a... Habla hasta el apuntador. Bueno, solo faltaría que nos pudiera hablar para... Por destruir todas las familias de su vida. Y sin razón. Bueno, por destruirlas. Entonces, hombre, que uno ha podido ser esto, ha podido ser lo otro, que uno ha podido cometer un error, otro un acierto, lo que sea. Las ha destruido. ¿Por qué se caracteriza, Alba Carrasco, versión segunda de lo mismo? Por contar intimidades que no venían a cuento. Por destruir una familia. Porque el regodeo de la otra noche en el Deluxe, fábrica de la tele, ya no estás en el área unicorn. Ya estás en la fábrica, maldita, la que va al banquillo de cabeza, porque parece que al final no se alarga la destrucción. Parece que se termina y cuanto antes mejor y al banquillo. Tíos que van a ir al banquillo y algunos van a ir a la cárcel directamente, llevan mandando y siendo el centro de gravedad de esa cadena 15 años. Cuando tú entras en esa dinámica, cuando tú eres Rocío Carrasco 2, eres Alba Carrasco 1, luego no digas que no has destruido porque vas a destruir. Te has reído de esa señora, te has burlado del cateto, te has reído de todo el mundo. Y has dicho además, y te has reído del propio polígrafo, diciendo, he dicho que no he tenido relaciones sexuales completas, que no sé qué entienden por completas por ahí, que son completas. ¿Qué es Alba Carrasco? O sea, porque ella se burla de esa familia a partir del error del cateto. Que llega al cateto en las noches de Madrid, se confunde y se va con esta sabiendo... Y que le importa poco su familia, ¿eh? Porque no conoce la trayectoria de Alba, porque este estaba en Reynosa. No saben que Alba puede rajar, etc. Alba y las otras dos. Pero una cosa es contar, una cosa es contar. Este me ha hecho esto, este me has traicionado, este es un canalla, etc. Te recuerdo la furgoneta, ¿eh? Y otra cosa es la destrucción... Que se iban a comprar. Perdona, la destrucción sistemática de las familias, que es a lo que se ha dedicado. No es tan lista como Rocío Carrasco, que tiene menos equipo. Y el abogado, es claro. Y entonces... Ahí lo has dado. Exactamente. Tiene menos equipo. Y entonces se va al polígrafo y ya se gusta. Se gusta, se divierte. Pero qué buena estoy. Pero cómo lo he engañado. Pero este imbécil. Pero tal. Y entonces llega a decir, he mentido al polígrafo. Cuando le he dicho que no he tenido relaciones sexuales completas, sea eso lo que sea, he mentido. Porque, claro, ya mentí una vez, dice textualmente, mentí una vez, ¿por qué no voy a mentir otra? Ah, o sea, que estás mintiendo. Luego el juez tiene la constancia que tiene cualquier espectador de que efectivamente estás diciendo que sí la estuviste. Y crees que el juez es tan imbécil, o la juez, sea la de Alcobendas o la de Parla, que no te va a empapelar por eso en cuanto haya una querella. Pero tú no puedes decir, yo he tenido relaciones con este, me lo haces y me lo haces a... Porque no, sea verdad o mentira. No, lo puedes decir. Derecho a la intimidad. Claro. No es el derecho al honor ni a la imagen, es el derecho a la intimidad. Y hay otra teoría. Lo de Alba, la caída de Alba no va a ser por ahí. No, no, pero la salida... La caída de Alba va a ser este fin de semana cuando pase algo y se ponga todo el mundo. Bueno, eso ya se ha producido, lo decías tú ayer. A partir del segundo día empieza a girar. A flatear. Y en el quinto día da la vuelta a la tortilla. Efectivamente. La graciosa, ahora maldita la gracia. Eso es, hay otra teoría. Eso, el del polígrafo es el punto. ¿Qué pasa? Que Jorge tenía un error. Mira, lo que le conviene es callar. Que esté callado, sí. En total, porque una demanda civil con dinero, oye, le da un sueldo por una... Jorge ha sido uno de los grandes defensores de Rocío Flores. Oye, si va a por la fábrica de la trola, que tiene mucho dinero, una demanda te da mucho dinero. Porque a este tío lo han destruido en la vida. Federico, Jorge ha defendido a Rocío Flores. Desde el día uno. La fábrica de la tele, a lo mejor le ha dicho a Alba, oye, ahora eres nuestro brazo armado. Ahora eres Rocío. Ahora es la que vas a ir a por Jorge. Y por eso sales en el show fest, que no quiero decir cómo se le llama. Media fest, etcétera, etcétera. Y ella está criticando a Unicorn. Bueno, y sale a quien nos olvidemos de una cosa, de que Lucía Pariente tiene demandados a la fábrica y a Jorge. Más los tenía la pantalla. Si se pasa a ese lado, el lado oscuro, ahora ya al final miren otro arma. De pollo rasurado. O sea, con una peluca de tipo Miki Los Tonys. ¿Dónde está el pequeño saltamontes? Bueno, era grotesco. Sí, era reírse del cantante. Era reírse del cantante, quedando ella peor que el cantante. Porque Miki Los Tonys ya siempre se ha reído de sí mismo. Sí, pero Miki no sabría lo que iba a hacer. Pero cuando veo a Alba Carrillo disfrazada de Rocío Jurado, que el travelo más incompetente de España canta mejor. Dice, pero ¿dónde va esta tía? Pero ¿qué le han dicho? Que va a ser Rocío Carrasco. Ja. Bueno, como siempre ya sabéis que es lo que os pido. Que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. Que le deis muchos me gustas para que vaya subiendo los likes. Y que os suscribáis al canal, que es importante para mí. Y nos vemos pronto. Gracias.